Bueno, es de verdad que es una película estupenda, ya se lo decía a los propios actores y evidentemente te lo tengo que decir a ti, Juan José Campanella, Futbolín, película de animación que ha sido un exitazo en Argentina y que por fin llega a España, al resto de España después de su pase en San Sebastián, que también gustó mucho, con lo cual imagino que contento, lo primero, con los resultados de Futbolín. Sí, 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 muy contento, muy contento, especialmente después del pase del domingo donde había niños, donde estaba su público natural, los padres con sus hijos y fue muy linda la proyección. Pero tú lo has dicho y es verdad cuando uno ve Futbolín que no es una película solo para niños, es decir, hay películas que son de niños que los padres tienen que ir y que a veces miras mucho el reloj para decir, bueno, ya como es una hora y media normalmente estándar, a ver si acaba prontito y tal. En esta hay muchos guiños a los adultos y hay cosas que evidentemente a los niños les pasa desapercibida, pero que a los adultos no se interesa y hay mucho de tu cine en Futbolín. Sí, 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 eso hemos tenido bastante cuidado en sucesivas pasadas del guión, de que funcione a varios niveles, que los chicos se puedan divertir permanentemente viendo la aventura y qué sé yo, y para los adultos haya cosas de diálogo, ciertas observaciones sobre algunos valores de la vida y además también homenajes al cine, homenajes al cine clásico, que a los que nos gusta el cine es divertido encontrarlos porque están desde los más obvios hasta cosas más escondidas. Es casi como un juego, hay más de 30 homenajes al cine clásico, hasta Bergman tiene su pequeño homenaje, pero es una cosa que sí, que había que balancear bastante, que el adulto lo pesque y se divierta sin que le arruine la diversión al niño. Entonces, bueno, ese balance hubo que trabajarlo. Con una escena final que evidentemente no vamos a desvelar, que es uno de los mejores finales de tu filmografía. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si estás de acuerdo con eso, pero es una escena final fantástica. Yo creo que los últimos 20 minutos de la película, yo, mira, a una hora, después de haberla visto literalmente decenas de veces, entro en esa última media hora porque además me encanta ver lo que ocurre con la audiencia donde el cine se convierte en un estadio de fútbol prácticamente. ¿Futbolín? Las chicas, ver a las chicas saltando como... Sí, porque hay que decir que no es una película solamente para niños, sino que son niños y niñas. Que no es una película enteramente que nos hable de fútbol, nos habla de muchas cosas, porque nos habla de amistad, de amor, de alegría, de convivencia, de superación. Claro, yo no sé nada de fútbol, así que me encargué particularmente de que sea una película que no se necesitara saber de fútbol para gozarla. Y una de las grandes sorpresas que tuvimos, porque era un miedo realmente, porque uno ve esto y piensa, es de fútbol, a las chicas no les va a interesar, es que no, que todo lo contrario, eran las que más interesan porque hay, bueno, como decís vos, hay una fuerte historia de amor, hay una fuerte historia de amistad y de todo, y no solamente, hay muy poquito del deporte en sí. A mí lo que me fascina es que hayas dedicado seis años de tu vida a futbolín, porque claro, una película de animación no es como una película de ficción o de personajes reales. Hay que trabajar, hay que trabajar sobre una idea, sobre la idea, luego has trabajado con 400 personas de muchas nacionalidades, eso es una torre de Babel, poneros todos de acuerdo. Saber cómo va cada secuencia, bueno, es muy complicado, todos sabemos que una película de animación lleva su tiempo, pero tú has estado embarcado en este proyecto seis años, creo, que así he leído. Tanto te interesaba esta historia y tanto te interesaba el cine de animación como para dedicar seis años de tu vida a futbolín. Mira, sinceramente cuando me metí pensé que iban a ser dos los años. Me encontré con una sorpresa, pero cuando me di cuenta que iba a demorar tres veces más de lo que pensaba, ya estaba muy embarcado y estaba muy enamorado de los personajes y de la historia, y ya se convirtió en una obsesión prácticamente. Así que fue, sin lugar a dudas, hasta este momento lo que más, el trabajo más difícil, largo y trabajoso que había tenido fue, era la serie Vientos de Agua, y esta la superó ampliamente. Evidentemente. Es una película de animación que no tiene nada que envidiar a las americanas, aunque sí en el presupuesto, evidentemente, no has contado con el presupuesto de cualquier movie. En el presupuesto tienen que envidiarnos ellos a nosotros. Ellos sí, porque el resultado no tiene, por eso digo que no tiene nada que envidiar, porque además es muy dificultoso, hay momentos en el que hay, yo no he contado, pero hay más de 20 personajes que están interactuando a la vez, y eso es muy complicadito, porque cada personaje tiene una definición. Una de las cosas que me entero en el cine, en el cine de animación, es que un extra en el fondo es tan importante como el protagonista de adelante, y cuesta lo mismo, porque todos son todos personajes, para la computadora es un ser humano, nada más. Entonces es verdad, si vos te fijás en películas americanas, incluso películas de hoy en día, están muy medidos los personajes por fotograma. Y acá tenemos 20, 22 personajes, 30 personajes por fotograma, muchas veces, y fue muy intensiva desde ese sentido. Hemos hablado con los actores, el doblaje que se va a ver en España, cuenta con dos personas muy conocidas en nuestro país, que viste en Michelle y evidentemente en Arturo, para que hicieran el malo, entre comillas, de la película, y la chica, porque es la chica. Sí, 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 bueno, tienen una voz que pega con los personajes tremendos, tienen un gran sentido del humor, el trabajo que hacen es bárbaro, yo no extraño las voces argentinas, mirá que estoy acostumbrado, y es mi acento, y los estamos sintiendo ahora, creo que están doblando la segunda parte, ya se están adelantando. Están en el set al lado y están narrando. Sí, 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 y a mí me encanta, porque es como una recreación de la película, o sea que a mí, lejos de molestarme, me gusta mucho ver la película en otros idiomas, estuve en el estreno en Brasil y verla en portugués, me hizo reír de nuevo la película, realmente me gusta mucho. Y la versión española, yo no la llamo original o doblada, porque tanto la española como la argentina son dos versiones originales, porque la película es de las dos nacionalidades, tiene hallazgos realmente en el diálogo que a mí me gustan mucho y me divierten mucho, que no están en la Argentina. Lo que sí es que acabaste la animación un poquito harto, porque no querías ver ningún aparato electrónico, ni siquiera tu celular o tu teléfono, eso está claro, pero si quiero acabar, de alguna forma la has visto tantas veces, has tenido tantas reacciones con el público, que es lo importante, pero tú siempre has hecho un cine hacia el público, lo tienes muy claro, que me recomendaras al resto del público español, que la va a ver ya este fin de semana, pues que vaya a ver Futbolín. ¿Por qué irías tú a ver Futbolín? Bueno, yo iría a ver Futbolín primero porque tengo un hijo de seis años y yo lo único que voy a ver al cine son películas para chicos. Yo ni siquiera sé, todavía tengo serias dudas de que se sigue haciendo cine para adultos, porque yo ya no lo conozco. Pero justamente es una película que está pensada también para que los adultos pasen un buen momento. Es una historia que creo que es bastante original, es una buena vuelta de tuerca a este casi subgénero de la fantasía, que son los muñecos que cobran vida, que no empieza con Toy Story, porque ya teníamos los antecedentes de Pinocho, del Soldadito de Plomo, y ya es un subgénero bastante antiguo, y es una vuelta de tuerca muy interesante, que es lo que a mí me llamó la atención para hacer la película, y creo que la van a pasar muy bien, que es muy divertida y muy emocionante. Emocionante es todo tu cine, Juan José Campanella. Esperemos que, bueno, ahora volvamos un ratito a la ficción y te veamos con algún nuevo proyecto, con personajes, y con Darín mejor. Y si quieres volver con otra historia de animación, pues encantado. Pero, bueno, que no sé posible que en esos años puedas hacer otra cosa. Yo quiero, no, esto demora tanto tiempo que como quiero hacer más de una película más en el resto de mi vida, voy a tratar... La próxima es con gente. Y después, mientras tanto, el estudio sigue andando, y me gustaría hacer otra. Me gustaría hacer otra. Todo lo que aprendimos en esta película, en el proceso de la dirección de una película de animación, que para mí fue tan nuevo y tan a veces chocante, porque ya es al revés una película de animación. Se empieza con el montaje y después se filma, que cosa que ya es muy rara. Me gustaría aplicarlo de nuevo. Pero vamos a esperar un tiempito. Muchísimas gracias por tu amabilidad y por esta película. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos.